No te pierdas el gran opening de los premios Tu Mundo o Telemundo. Una alfombra azul, serio, por la cual se pasean las mujeres más hot con telas escasas. El mundo del espectáculo en tus manos es la noche más divertida de la televisión en español. Premios Tu Mundo, celebrando lo mejor de la cultura pop latina.